Encuentro aquí Yo ya entiendo que eres tú Lo que tanto buscaba No podría imaginar Una vida sin ti Desde que te conocí No dudo al decir Que eres todo para mí Eres mi Dios, mi salvador Mi amigo, mi pasión Mi confidente Lo sabes todo de mí Sabes cómo atraerme a ti En mi corazón hay alegría Y es porque tú Estás en mi vida Sé que tú me amas y proteges Aunque te he pasado muchas veces Me abrazas en todo momento Eres mi Dios, mi Padre eterno Eres mi Dios, mi Padre eterno Eres mi Dios, mi Padre eterno Encuentro aquí Todo lo que necesito Un amor de verdad Un amor de verdad Sin principio ni final Encuentro aquí Más de lo que esperaba Más de lo que esperaba Yo ya entiendo que eres tú Lo que tanto buscaba No podría imaginar No podría imaginar Una vida sin ti Desde que te conocí No dudo al decir Que eres todo para mí Eres mi Dios, mi Salvador Mi amigo, mi pasión Mi confidente Lo sabes todo de mí Sabes cómo atraerme a ti En mi corazón hay alegría Y es porque tú Estás en mi vida Sé que tú me amas y proteges Aunque te he pasado muchas veces Me abrazas en todo momento Eres mi Dios, mi Padre eterno Eres mi Dios, mi Padre eterno Eres mi Dios, mi Padre eterno Pero tú Que creúes un antiguo Eres mi Dios te leo Eres mi Dios, mi Ayúdul